Vale. A ver, ese micrófono que se ha escapado, por favor que se cierre. Gracias. Buenas tardes, queridos amigos. Un saludo muy afectuoso para todos en esta reunión tan entrañable que celebramos cada año. Saludos a todos los miembros de la sección española, de donde quiera que sean, y saludos a todos los hermanos de Ultramar, de donde quiera que sean, y saludos a nuestras hermanas de los Países Bajos, que son de los Países Bajos, no de donde quiera que sean, sino de los Países Bajos. Es una gran alegría volver a encontraros a todos, veros, por lo menos, ni que sea por la pantallita, pero es una gran alegría. Y un año más vamos a celebrar este día, que es que conmemoramos el fallecimiento, o el traspaso, o como lo quieras llamar, de la fundadora de la Sociedad Teosófica, una de las fundadoras, que es Elena Blavatsky. En abril de 1899, el señor Olcott introdujo un evento explicando lo siguiente. Decía que en la última voluntad, Blavatsky expresó el deseo de que anualmente, en el aniversario de su muerte, algunos de sus amigos se reunieran en la sede de la Sociedad Teosófica y leyeran un capítulo de Luz de Asia y unos extractos del Bhagavad Gita. Dado que es importante que sus colegas sobrevivientes mantuvieran viva la memoria del servicio a la humanidad que ella brindó, y también su devoto amor por la sociedad, Olcott sugería que el aniversario se conociera a partir de entonces como el Día del Loto Blanco. Y además hizo un pedido y una recomendación. Él dijo que, y esto era para adiar, y luego para los que no estamos en adiar, también nos dio unas directrices. Entonces dijo, para adiar, al mediodía del 8 de mayo de cada año, se va a celebrar una reunión conmemorativa. Tal vez algunos de vosotros os habéis conectado o habéis tenido la oportunidad de conectaros con adiar esta mañana. Se celebra esta reunión conmemorativa en la que se leen extractos de las obras, estas mencionadas, el Bhagavad y la luz de Asia, y se pronuncian breves discursos por parte del presidente de la reunión y otros que puedan ofrecerse como voluntarios. Luego daba cuatro indicaciones más y la última decía, recomendamos a todas las secciones y ramas de todo el mundo que se reúnan anualmente en el día del aniversario y, importante, de manera simple, no sectaria pero digna y evitando toda adulación servil y vanos cumplidos, que se exprese el sentimiento general de amor por quien nos trajo el mapa del sendero ascendente que conduce a las cumbres del conocimiento. El 8 de mayo es una celebración que todas las corrientes teosóficas, las tres corrientes principales del movimiento teosófico, celebran el mismo día, cada uno a su estilo y cada uno a la hora que le parece más conveniente. Pero, por lo tanto, para mí esta es una celebración importante porque todos los teósofos del mundo que están afiliados a las sociedades teosóficas, en plural, celebramos lo mismo y es un punto de unión entre todos. Así que, ya sin más dilación, voy a presentarles a Sabine Banosta, que en mi pantallita está aquí arriba, es el primer cuadrito que veo. Luego le pondré un pin para que la vean todos bien. Sabine Banosta es la secretaria general de la sección belga y, como todas las secciones, ha formado parte bélgica de la Federación Europea. Lleva muchos años trabajando en la sociedad y para la sociedad y el año pasado se celebraron elecciones en la Federación Europea para relevar de su cargo a Kim Diu, Tranti Kim Diu, que llevaba bastantes años en el cargo y que decidió que, bueno, ya era hora de pasar el testigo. De tomar vacaciones. Bueno, mujer, es una manera ofensiva. Y entonces, ¿quién tomó el testigo? Pues fue Sabine Banosta, valiente ella, y dijo, no te preocupes, yo cogeré el timón y seguiremos para adelante. La víctima. Bueno, hoy es, qué mejor ocasión que hoy para tenerla con nosotros, que nos conozca un poco a todos los que estamos aquí, que somos bastantes, y por parte nuestra es la mejor ocasión para darte la bienvenida, Sabine. Gracias. De todo corazón y además, nada, te deseamos una larga andadura con mucha fuerza y muchos ánimos y aquí estamos para lo que necesites y siempre podrás contar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias para esas palabras muy, como decirlo, no es cariñosas, pero otras, elegantes y... También son cariñosas. Bueno, ok. Quizá tienes que ayudarme un poquito, porque, como lo he explicado, pero es un gran placer de estar con vosotros y de tomar parte en esta celebración que, en efecto, es bastante importante para los teósofos. Me parece también que hay aquí, en este Zoom, mucha gente que he visto en... ¿2.600? No, no, 2.000, 2.006. 2.006. Sí, o 16. El Congreso Europeo que se ha tenido en Barcelona. ¿Cuándo era? 2017. 17. 17. Entonces, me parece que reconozco a algunas personas aquí. Seguro que sí, porque éramos muchos. Sí, es muy bien. Entonces, el Día del Loto Blanco, como lo ha explicado muy bien Ángels, conmemoramos el pasar de la señora Blavatsky, ciertamente, y en esto, en efecto, lo hacemos los tres gran movimientos teosóficos. De esta manera, esta celebración tiene en efecto una energía de sí misma, algo de muy especial. Y es ciertamente un momento de renovar, de cierta manera, la conexión con la señora Blavatsky y sus escrituras. Pero también, porque, en fin, nos ha pedido de leer de estos tres, dos libros. Al principio eran dos, y después se ha añadido el voz de silencio. La voz de silencio. Entonces, es también una ocasión para, de nuevo, renovar la conexión con la sabiduría eterna, que era finalmente su objetivo principal, la sabiduría eterna, que todas las religiones, sistemas de pensamiento, ciencias, tienen en común a un nivel muy básico. Entonces, la sabiduría eterna, claro, vamos a leer, leer en algunos momentos, de la Bhagavad Gita, de la Luz de Asia, claro, pero, lo que tenemos leer realmente, no está expresado en las palabras únicamente. La sabiduría eterna, perdón, se lee entre las líneas, se lee con el corazón. Es algo que nos dice exactamente la voz del silencio, que en este momento está también la voz del amor. Y eso es lo más importante en mi sentimiento por esta celebración. Y por eso no necesitamos teorías, no necesitamos explicaciones. Es algo que captamos como eso en un segundo. Lo vemos o no lo vemos. Es bastante simple. Y en eso quizá podemos reconocer también el discurso de Krishnamurti, que dice, escucha, tienes que, ¿cómo se dice? Jeter todos los libros. Desechar todos los libros. Los libros, todos sistemas, todas religiones, todas ceremonias, tienes que olvidarlo todo. No estoy tanto de acuerdo con Krishnamurti en este sentido, pero sí, cuando al momento de haber acceso al país de la verdad, en efecto, no necesitamos ningún libro, ningún sistema. Pero claramente es siempre al momento de estar en contacto directo con el amor, con la sabiduría, etcétera. Entonces, es una cuestión de comprensión inmediata, sí. Pero también los seres humanos necesitan siempre algo como un desarrollo que se pasa gradualmente. Y necesitamos los dos. Tenemos que, necesitamos este desarrollo lentamente y a veces va un poquito más rápido cuando tenemos suerte. Pero, en efecto, podemos llegar al momento que tenemos esta vista inmediata de la sabiduría eterna. Yo sé que todavía tenemos todo un programa y vamos a compartir exactamente algunas citaciones de la Bhagavad Gita y de la Luz de Asia. Entonces, si es bien, Ángeles, creo que me basé aquí para compartir estas ideas y quiero con los todos disfrutar de esta celebración del loto blanco. Muchísimas gracias, Sabine, por tus palabras que han sido muy profundas y directamente del corazón y las hemos disfrutado mucho, me consta. Continuando con el programa, le voy a pedir a Magda que lea el fragmento que ha escogido del Bhagavad Gita. Hola, buenas tardes. He escogido el capítulo 3, que es el Yoga de la Acción y es de una edición que está más bien resumida, como muy directa. Dice el Yoga de la Acción, Karma Yoga, dijo Arjuna, oh Krishna, si en tu opinión el conocimiento es superior a la acción, ¿cómo es que me impulsas a una acción terrible? Dice, una afirmación aparentemente tan contradictoria deja medio confundido mi entendimiento. Dime con certidumbre por cuál de estas dos vías podré alcanzar el sumo bien. El bien, hay una aclaración que pone Arjuna, pregunta cuál es la que le corresponde porque deduce que no se pueden seguir las dos a la vez. Luego dijo el glorioso Señor, oh intachable, el comienzo de la creación, al comienzo de la creación dispuse dos tipos de estabilidad, la que se consigue con el Yoga del conocimiento y para los hombres de discernimiento y la que se consigue con el Yoga de la acción para los hombres de acción. Nadie puede liberarse de la acción, del karma, simplemente absteniéndose del acto, ni alcanza la perfección por simplemente renunciar al mundo. Porque nadie puede estar ni por un momento sin hacer algo, pues todos son impulsados compulsivamente a la acción por los gunas, las tendencias, nacidos de la naturaleza, Aquel que tras recoger las facultades de acción se sienta con la mente, el sentido interno, pensando todavía en los objetos de los sentidos, ese hombre de mente engañada recibe el nombre de hipócrita. Aquel que en cambio, que en vez de retirarlas, entra en el karma yoga con las facultades de acción, pero las mantiene controladas por la mente y consigue el desapego, oh, Arjuna, este es un hombre superior. ¿Debo continuar? ¿Por si alguien más quiere seguir? No, tú tienes cuatro minutos más. Vale, bien. Cumple los deberes cotidianos que te corresponden, Arjuna, pues la acción está por encima de la inacción. Con la inacción no podrías ni mantener el cuerpo. Las acciones que encadenan no son las cumplidas, ofreciéndolas mentalmente a Dios. Lleva a cabo acciones por Dios y sin caer en el apego, Arjuna. En el principio de los tiempos, tras haber creado tanto los seres como los sacrificios, dijo Prajapati, con ese sacrificio os multiplicaréis, que os conceda lo que anheléis. Con este sacrificio alimentáis a los dioses, que estos dioses os alimenten. Alimentándoos unos a otros alcanzaréis el sumo bien. Los dioses alimentados por los sacrificios os permitirán gozar de lo que pedís. En verdad es un ladrón el que disfruta de lo que ellos han dado sin corresponder como es debido. Los que comen de los restos de los sacrificios quedan libres de todo pecado, pero pecan los impíos que no cocinan para los dioses, sino para sí mismos. Las criaturas tienen un origen en el alimento. El alimento tiene su origen en la lluvia. La lluvia tiene su origen en el sacrificio. El sacrificio se origina en las acciones. Tienes que saber que el origen de la acción son los Vedas y que el origen de los Vedas es lo inmutable. Por eso, los omnipresentes Vedas están eternamente basados en el sacrificio. Oh parta, aquel que en este mundo no sigue la rueda así puesta en marcha, cuya vida es pecadora y se deja llevar por los sentidos, ese vive en vano. Pero a aquel que su placer y satisfacción solo los busca en sí, Atma, solo lo satisface el sí y no el comer y beber, por ejemplo, y solo está contento en el sí. Este no tiene deber que cumplir en aras de la liberación. No tiene interés para él hacer algo, ni tampoco el no hacerlo, ni tampoco depende de nada para conseguir lo que persigue. Así pues, mantente desapegado y cumple siempre con tu deber según tu karma, pues se alcanza la liberación cumpliendo el propio deber sin apego. Ve terminando, ¿eh? Pues venga. Yanaka y otros se esforzaron por alcanzar la liberación mediante la acción. Tienes que cumplir tu deber pensando también en evitar que la humanidad se extravíe. Gracias. Muchas gracias, Magda. Por la selección y el capítulo Karma Yoga, ya vemos que es un buen camino de acción para todos. De trabajo. Muy bien. Voy a darle la palabra a Jesús que nos va a leer un fragmento de La Luz de Asia. Jesús, no sé dónde estás. Habla un poco. Aquí estoy. Vale, perfecto. Aquí estoy. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos. He escogido un fragmento de La Luz de Asia que tiene que ver con el camino. Pero lo primero que voy a leer es justo el último párrafo del libro porque me parece que es una especie de exhortación de invitación muy bella a que hagamos el camino. Dice así Oh Señor bendito oh poderoso liberador oh tú que nos amas hermano guía lámpara de la ley en tu nombre y en ti me refugio me refugio en tu ley del bien me refugio en tu regla. Vosotros los que anheláis seguir el céntrico sendero trazado por la clara razón y alisado por la suave tranquilidad vosotros los que queréis conocer la real calzada del nirvana escuchad las cuatro excelsas verdades. La primera verdad es la aflicción no os engañéis la vida que amáis es prolongada agonía solo quedan las penas porque los placeres son como brillantes aves en vuelo sufrir al nacer sufrir en los días saciagos sufrir en la fogosa juventud y en la edad madura sufrir en los helados y grises años de la vejez y sufrimiento final en la muerte he aquí lo que llena vuestra mísera existencia dulce es el amor pero las fúnebres llamas besarán el seno en el que reposáis y los labios que se juntan con vuestros labios valerosa es la virtud guerrera pero los buitres devorarán los miembros del caudillo y del rey magnificiente es la tierra pero los moradores de sus selvas ansiosos de vivir conspiran para su recíproca muerte de zafiro son los cielos pero los hambrientos hombres no pueden destilar de ellos ni una gota de agua con sus clamores preguntad a los enfermos a los afligidos preguntad al que solo y abandonado se tambalea apoyado en su bastón ¿te place la vida? y todos responderán ¿qué razón tiene el niño al llorar en el momento de nacer? La segunda verdad es la causa de la aflicción ¿qué sufrimiento proviene de sí mismo y no del deseo? Los sentidos rozan con los objetos que perciben y del roce brota la viva chispa del fuego de la pasión así se inflama trisna la concupiscencia y sed de placeres ansiosamente os apegáis a las sombras os encariñáis con sueños levantáis en medio de entrambos un falso yo y los rodeáis de un mundo quimérico ciegos estáis para las lejanas cumbres sordos para el rumor de los suaves hálitos que soplan de mucho más allá del cielo de Indra mudos para las intimaciones de la verdadera vida reservada a quien desecha la falsa así medran las luchas y concupiscencias que encienden la guerra en el mundo así penan los pobres corazones engañados y fluyen lágrimas amargas así crecen las pasiones envidias odios e iracundias así los años empujan con pies enrojecidos a los años manchados de sangre donde debiera brotar la semilla medra la siniestra hierba con su maligna y raíz ponzoñosas flores y a duras penas haya la buena simiente terreno propicio donde caer y germinar y el alma se va del cuerpo narcotizada con empozoñados brebajes y reaparece karma de nuevo excitado por los sentidos el fogoso yo reanuda su actividad para recibir nuevos desengaños la tercera verdad es el cese de la aflicción la paz ha de vencer el apego al yo y el apetito de vida arrancar del pecho la pasión hondamente arraigada y apaciguar la lucha interna por amor abrazará estrechamente la belleza eterna por gloria será dueño de sí mismo por placer vivirá más allá de los dioses por inmensas riquezas amontonará el perdurable tesoro de los servicios plenamente prestados de los deberes en caridad cumplidos de las palabras afables y de la conducta pura no se consumirán estas riquezas en el transcurso de las vidas ni la muerte será poderosa para malograrlas entonces cesará la aflicción porque también cesaron la vida y la muerte ¿cómo puede alumbrar la lámpara cuyo aceite se consumió? saldada está la antigua cuenta cargada de deudas limpia está la cuenta nueva así haya el hombre la felicidad la cuarta verdad es el camino anchuroso llano y fácil se abre para cuantos pies quieran hollarlo y cercano al excelso sendero óctuple que conduce rectamente al refugio y a la paz muchas gracias Jesús por recordarnos las cuatro nobles verdades que tienen que ser el faro de nuestro camino quisiera para continuar antes de darle la palabra a Alfonso quisiera leer cuatro palabras que ha enviado Alberto Pérez miembro del Instituto de Estudios HP Blavatsky y que nos dice Mario Rosso de Luna decía que una buena manera de conocer a Blavatsky era leyendo y estudiando su obra sus libros y artículos así pues es de la manera que nos dice que llegó a conocerla en su cuerpo mental no física ni astralmente hoy día del loto blanco en su 132 aniversario de su muerte es un buen momento para rendirle nuestro recuerdo y gratitud hacia ella por las enseñanzas que nos legó en sus escritos enseñanzas de sabiduría eterna que sus maestros le enseñaron a ella y de quienes fue su emisaria gracias Alberto por tus palabras a continuación voy a darle la palabra a Alfons que también quiere compartir con nosotros unas reflexiones Alfons hola buenas tardes buenas tardes a todos voy a compartir brevemente un fragmento del libro como llegó a mí la teosofía de Charles Limpiter en el que grosa la figura de Madame Blavatsky aportando una serie de detalles acerca de su carácter de la impresión que causaba su presencia del respeto y de la devoción que tenía hacia su maestro y también de su determinación para con la labor que tenía que realizar quisiera señalar la parte final de dicho artículo de dicho capítulo en palabras de su autor que dice así recordad que humanamente hablando sin Madame Blavatsky no habría habido sociedad teosófica no habría habido una presentación de toda esta gloriosa enseñanza a la gente de Occidente los grandes seres que permanecen detrás hicieron esfuerzos simultáneamente a través de dos canales uno Madame Blavatsky el otro la doctora Anna Kingsford conocía ambas solo puedo decir que así como la presentación de la doctora Kingsford era maravillosa e interesante no ha causado tanta impresión mientras que la existencia de la sociedad teosófica muestra lo que la exposición de Madame Blavatsky hizo incluso la sociedad teosófica muestra solo una parte de su trabajo porque por cada miembro de esta sociedad bien puede haber diez doce o veinte personas no miembros que han leído los libros y han adquirido mucho conocimiento teosófico así que su enseñanza se ha esparcido fuera de toda proporción de la envergadura de la sociedad esto es lo que Madame Blavatsky ha hecho por nosotros y por el mundo y por ello le debemos nuestra gratitud ella nos dijo estos son los hechos pero no crean no los crean porque los digo yo porque yo lo digo empleen su propio razonamiento y sentido común dad vida a la enseñanza y probadla en vosotros mismos no murmuréis no protestéis no critiquéis trabajad Charles Wester Liedwitter muchas gracias por estas sabias por recordarnos estas sabias palabras dichas por Liedwitter siempre son buenos consejos que tenemos tendencia a olvidar a continuación voy a darle la palabra a Carlos Pérez presidente de la rama esperia que quiere compartir con nosotros un un vídeo Carlos adelante gracias este vídeo es un es el himno habla que fue escrito por la Viscondesa de Sández en Brasil en 1927 creo que fue o 29 y que bueno ha sido muy popular en Latinoamérica yo lo conocí cuando estaba en Argentina y lo que hicimos fue que Eduardo Gramaglia un hermano de Argentina de Córdoba Argentina lo interpretó al piano lo grabó y yo le añadí algunas imágenes preparé un vídeo le añadí imágenes de cuando de Blavatsky y de los viajes que ella hizo en su preparación para el trabajo que iba a hacer y no sé si puedo compartir la pantalla vale vale pero no se oye nada no sé cuando no sé si vale no sé no sé no sé ¡Gracias por ver el video! 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 al lado de Ángels, aunque estemos físicamente lejos, pues bueno, todos intentaremos remar, pues en este sentido también apoyando en la medida que podamos humildemente el trabajo de la nueva representante de la Federación Europea, ¿verdad? Y yo simplemente recuerdo pues un poco las palabras que el maestro marcó y dijo, ¿no? Inténtenlo, simplemente inténtenlo, ¿no? Y yo creo que eso ya para mí es un recordatorio que siempre uno intenta tener presente porque intentarlo ya creo que es suficiente, o no es suficiente, pero es bastante cuando lo que nos rodea está lleno de tantas dificultades, ¿verdad? Entonces simplemente quiero compartir estas palabras que el maestro nos ofreció, ¿no? Inténtenlo y si falla la primera, pues lo intentamos a la segunda. Y ahí. Venga, pues gracias y un abrazo para todos. Muchas gracias, José Luis. Sevin. No quiero añadir nada, es perfectamente lo que tiene que decirse. Muy bien, muy bien. Es que como he visto, he confundido el texto por la mano. Estoy de acuerdo. De acuerdo, gracias. Había alguien que había levantado la mano, era Eugenia, pero luego la ha bajado, pero yo la he visto. Yo, 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 yo. Gracias. Yo quiero decir que el valor, en esta, hablar del valor, que sin esta calidad, nadie puede usar avanzar en el camino espiritual. Y ella, la señora Blavatsky, lo mostró en casi todas las ocasiones en las que actuó, incluyendo el valor en el plano físico. De no ser así, ¿cómo habría podido viajar en dos ocasiones o más al Tíbet, andando y escalando las montañas, en una época en la que abundaban los salteadores de caminos? Basta esto como un ejemplo, quizás de no mucha importancia, pero tampoco podemos olvidar el valor que demostró al enfrentarse a los mil y un problemas, ataques e injurias a los que fue sometida por ofrecerse como medio para realizar el trabajo que se realizó. Y esto que sirva para seguir empujando y seguir hacia adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Eugenia. Bueno, ¿alguien más quiere compartir sus sentimientos? Venga. Xavier, Xavier Zubimendi, está haciendo señales. Si no encontramos la manita amarilla, no nos sale. No pasa nada, os hemos visto. Adelante. Buenas tardes a todos los hermanos y a todas las hermanas. Y desde la rama de la Ediana, lo que voy a tratar de hacer es sintetizar el Vahad Gita en siete eslocas. Muchas veces necesitamos en una rama de siete miembros. Entonces, si cada miembro se aprende la eslocas y lo vive, pues esa rama estará viva. Y será una propuesta de trabajo. Entonces, vamos con los siete versos del Vahad Gita en sus hitos. Te afliges por aquellos que no lo merecen. Sin embargo, renuncias palabras de sabiduría. Los sabios no se lamentan por los ignorantes. Ni por los doctos se regocijan. Oh Arjuna, ¿por qué te ha dominado esta confusión, promovida por la falta de ecualidad? Este trastorno es contrario al espiritual y frustrará la elevada finalidad, tendiendo a obstaculizar la beatitud. Oh Partha, no cedas a la inacción. Eso no es digno de ti. Oh tu conquistador. Rechaza ese deprimente desaliento mental y emprende la elevada acción. Escucha a mi suprema enseñanza, reveladora del profundo misterio brámico. Tú eres eternamente amado por mí. Y como tal, te hablo para tu felicidad espiritual. Oh Arjuna, el Supremo Señor reside centralmente en todos los sedes, impulsándolos hacia la perfección en la rueda evolucionaria por medio de la sangre. Búscalo siempre a él, oh Bharata, como la universal inmanencia. Por su gracia, obtendrás la suprema paz y la eterna realización. Sintetizando en él los evolutivos dharmas, busca el único brámico y su suprema sáctima. Esto, como el suara, como asma, que reside en el corazón, te liberaré de todos los pecados y errores. No sucumbas jamás aplastado por la tristeza. Esto es lo que he querido compartir y conmemorar a Blavatsky y afirmar su convite a recordarla con la luz de Asia y el Baháritu. Muchas gracias, Javier. Gracias a todos. ¿Alguien más quiere añadir alguna cosa? Teresa. Bueno, buenas tardes. Gracias por todas las aportaciones tan buenas que ha habido. Pero al principio me he quedado con una cosa que igual ya la he repetido más veces, pero no por eso va a dejar de ser interesante, creo yo. Lo ha dicho Sabrina, ha dicho hablando de los libros, la lectura y todo eso, ¿no? Lo que conlleva, lo que no conlleva. Y yo siempre he pensado que los libros son buenos para traer de ellos los conocimientos que necesite tu evolución. Y después, no me lo puedo, todo lo que he aprendido de ese libro, no me lo puedo quedar para mí. Tengo que compartirlo en la vida. Y alguien dijo, leí, que no me acuerdo ya. Alguien dijo, leer cinco minutos y reflexionar 24 horas. Ese es el aporte que yo siempre estoy luchando para conseguirlo, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, Teresa. A ti, a vosotros. ¿Alguien más? Venga, Ricardo y Nosoza María, ¿no? Tenéis que abrir el micrófono. El micro, el micro. Hola, Ángels, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Vosotros? Se me oye bien. Sí, os oye muy bien. Voy a leer una pequeña cita que creo que le diste tú, Ángels, al año pasado, hace dos años, que viene en la introducción de Cosmogénesis en el primer volumen de la docena secreta. Pero al público en general y a los lectores de la docena secreta, puedo repetirles lo que he venido diciendo durante todo este tiempo. Y sintetizo ahora las palabras de Montaigne. Señores, aquí tengo un ramillete de flores escogidas, nada hay en el mío, sino el cordón que las ata. Romped el cordón, hacerlo pedazos si os parece. En cuanto a ramillete de hechos, jamás seáis capaces de destruirlo. Todo lo que podéis es ignorarlos y nada más. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, siguiente. Voy a disparar, ¿eh? Ana María, adelante. Bueno, nada, es un pequeño poema chiquitín. Digamos que cuando alcanzas una toma de conciencia o ese estado irbánico, vamos a llamarlo así, ¿no? Se llama Poema una primavera ansiada, ¿no? Y cuando desperté ya era de día, ya lucía el sol, ya la primavera había entrado, ya la nieve se derretía. Ya las flores se iban abriendo poco a poco, todavía sin lucir y ya las podía oler. Y apenas recordé el frío invierno, ya no quemaba la nieve, ya no ardía el hogar, ya era de día, ya era primavera, y apenas temía la oscuridad. Ya no sentía el encierro, ya no temí más, ya era de día, ya era primavera, y ya no se irá más. Ah, qué bonito, muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Muy bien, a ver, porque esto de ir pasando pantallas. De Arjuna no queremos decir ninguna palabrita. Hola, Arjuna, hola. ¿Alguna palabrita? Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a mí. Voy a leer un pequeño extracto de una pequeña presentación que he hecho hoy. No es muy largo, ¿de acuerdo? ¿Te parece bien? Me parece bien. Vale. Que no sea más de cinco minutos, ¿eh? No, tranquilo. El día del loto blanco significa el día en que nace un Buda, un instructor del mundo. El mito hindú dice que el día que nace un Buda, nace espontáneamente un loto, un libio, en la tierra. Ahora bien, nacer un Buda no significa nacer el cuerpo físico de un Buda, sino que esta palabra se refiere al segundo nacimiento a que se aluden algunos escritos. Y aquellas palabras del Evangelio donde se dice que el que no vuelva a nacer no verá el reino de Dios. Así pues, hoy no conmemoramos la muerte de nuestra venerada instructora, y teósofa Elena Petrovna Blavatsky, acaecida en Londres el 8 de mayo de 1891, sino que conmemoramos su nacimiento en el mundo de lo real. Bueno, aquel día, la discípula se convirtió en maestra, se liberó de las cadenas que la sujetaban a la rueda de nacimientos y muertes, para poner su gran conquista a los pies de los santos seres que la habían ayudado y guiado a través de tantas vidas, renunciando al galardón en beneficio del mundo. Y me paro aquí, Ángel. Muchas gracias. Muy bonito. Muchas gracias. Gracias. Bien. Si no hay más, yo solo tengo, bueno, veo solo unos cuantos, pero me sale una señal aquí de alguien que levanta la mano. Si estáis levantando la mano sin apretar la manita amarilla, no os veo. Entonces, pero vamos. Carmen, venga, que te he visto la manita. Realmente estoy muy emocionada. Por eso no he pedido la palabra antes, porque estoy emocionada. Y me dificulta hablar y expresar lo que siento. Pero en realidad, Blavatsky nos ha dejado una joya en nuestras manos. Yo lo entiendo así. Y aunque no la hayamos conocido a ella directamente, conocemos su alma a través de los libros, a través de nuestros estudios. Estamos en contactos. Estamos en contacto con su alma. Y esto es lo más importante. Porque literatura hay mucha. Pero entrar en esa aura, por así decirlo, con esa intención que ella tenía, que volcó su vida entera. Dedicó toda su vida a transmitirnos, a señalarnos un camino, ha sido una vida de una mártir, como la denominó en su momento Mario Rosso de Luna. Porque ella se ofreció en sacro oficio a renovar toda esa sabiduría ancestral y nos la puso en bandeja, por así decirlo. Por eso me ha emocionado mucho todas las palabras y todo lo que han dicho cada uno de los hermanos aquí presentes. Y me ha emocionado porque su trabajo no fue en vano, porque hoy estamos aquí y estamos alrededor del mundo entero. Y somos un testigo más en transmisión de esa sabiduría ancestral, que la transmitiremos mejor, peor, regular. Pero estamos haciendo ese esfuerzo que yo creo que es valorado. Nada más. Muchas gracias, Carmen. Elena. Hola, buenas tardes. Lamento que no se me vea, me parece que no me funciona la cámara. Bueno, a ver, en primer lugar os enviamos un abrazo muy afectuoso de parte de todos los integrantes del Grupo GIN ARAJADASA de Valencia, particularmente a Sabín. Y yo también estoy muy conmovida por las palabras de todos los demás hermanos. Pienso que cuando tienes el valor de perder tú y yo, ganas el mundo. Y no se pierde nada de ese gran mundo, sino que la inmensidad está contenida dentro, ¿no? Bueno, esto es lo que me hubiera gustado compartir y nada, un abrazo muy grande, de verdad, reverencias a todos. Muchas gracias, Elena. Bueno, Sabín, te paso la palabra por si quieres cerrar un poquito esto antes de acabar. Sí, me parece esta celebración del Loto Blanco una de las más hermosas a que he asistido. Tanta gente, tantas palabras profundas y pensamientos profundos, pero también y lo más importante, tanto corazón. Ahora, muchas gracias a todos y todas y quizá hasta el año siguiente, ¿no? Bueno, encontraremos la ocasión para poder invitarte y que vengas a compartir con nosotros algún evento presencial. Vamos a ver. Nosotros todos, quiero pensar que soy portavoz del sentir de todos, de esta profunda satisfacción y gran honor que hemos tenido hoy por tenerte aquí, compartir. Sé que estás muy, muy llena de trabajo, aquí decimos hasta las cejas, y a pesar de ello no has tenido un no. Y eso para nosotros es muy valioso y te lo agradecemos de corazón, de verdad. Estamos todos muy contentos de darte la bienvenida y de darte muchos ánimos para el trabajo. Y no solamente a mí, hay mi colega Enrique, que está también aquí, ¿eh? Sí, también, por supuesto que sí. Y Sabine, un saludo, Sabine. Sí, saludos, Enrique. Muy bien. Pues entonces, si no... América y Europa. América y Europa, sí, señor, porque no existen fronteras. Todos somos uno. Así que, con esto, vamos a terminar esta celebración agradeciendo a todos vosotros vuestra presencia, el esfuerzo que habéis hecho algunos, que me consta por estar aquí, además de Sabine, que está haciendo un esfuerzo grande. Y nada, nos vemos en el próximo evento que toque. La escuela de verano, supongo. La escuela de verano, supongo. Hasta siempre, un abrazo a todos. Abrazo. Y voy a tocar el gong para cerrar. Hasta siempre. Gracias, un saludo a todos. Siempre, gracias por todo. Muchas gracias. Gracias. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Un saludo a todos. A revoir a todos. A bientot. Oui, a bientot. A bientot. A bientot. A bientot. ¿Cómo se dice gracias, Sabine, en neerlandés? Gracias. 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 Está todo. Está todo. Agua. Mira, ya. ¿Has visto la marca? ¿Has visto la marca? ¿Has visto la marca? ¿Has visto? Yo también. Adiós. Nosotros nos desconectaremos del partido. Es claro. No tenemos problemas. Adiós. Mira Maite. Y también. A ver. Sí. Uy, he visto Angelines. Qué bien. Es que tiene... Parece que miréis por la ventana los de Arjuna, los tres aquí. Estamos aquí mirando. Si no nos vemos. Somos tres en un ordenador. Un beso a todos. Los tres mosqueteros. Retroceder nunca, rendirse jamás. Siempre al frente. Vamos para uno y uno para todos. Exacto. Apoyando a la presidenta de la federación y de la sección española. Fanta o más. Muchas gracias. Voy a necesitarlo. Muy bienvenida. Lo siento. Lo siento y lo noto, las dos cosas. Sí, sí. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Voy a desconectar, ¿vale? Claro que sí, Ángel. Y desconecto porque si no, no... Gracias. Gracias. Gracias.